Faltan dos meses para su primer aniversario y ya está entre los 10 primeros del mundo. Se trata del Mila, el mercado integrado latinoamericano que reúne las bolsas de Chile, Perú y Colombia. En la región es la tercera economía detrás de Brasil y México. No hay duda que el Mila tiene un gran potencial, sobre todo por el buen desempeño de los tres mercados que han sorteado con éxito en los últimos meses los vaivenes y complejidades de la economía mundial. A enero de 2012 el Mila registró una capitalización bursátil sobre los 650 mil millones de dólares, con cerca de 550 compañías listadas. Entre enero y febrero su índice de las 40 acciones más importantes creció el 18%, más que Hong Kong, Sao Paulo, Frankfurt o Nueva York. Cada mercado, cada bolsa tiene mayor fortaleza en un sector. En el caso de Colombia es el sector energético, en el caso de Perú es el sector minero, en el caso de Chile es el sector retail y el sector financiero. Con eso los inversionistas construyen un portafolio de inversión diversificado. Vimos 7 mil millones de dólares de emisiones en el mercado de acciones y nuestros volúmenes de negociación van creciendo a tasas del orden del 20% anual. Así que la liquidez y el entusiasmo por el mercado colombiano se está viendo y estamos muy complacidos. Y antes de fin de año se espera que pueda sumarse México, que aportaría 134 nuevas empresas al bloque. Así el Mila alcanzaría un monto bursátil sobre el billón de dólares. Estamos trabajando en las evaluaciones y análisis necesarios, nos dimos 6 meses para hacerlo, esto termina en mayo, junio, y será entonces cuando tengamos ya muy claro un plan concreto de instrumentación. Los emisores de título indican otro desafío, avanzar en la eliminación de restricciones regulatorias, que por ejemplo impiden que actualmente se puedan transar títulos de las AFP en el mercado integrado. Marcela Gómez, CNN Chile.